Hola amigos, bienvenidos a la finca Don Juan, hoy en un nuevo video hablando sobre los tomates y mostrando los tomates como lo hacemos cada 15 días, que vienen muy bien, solamente tengo algunos detallecitos que los vamos a tener que ir aprendiendo, como lo estamos haciendo desde el primer año que hacemos arriba de la terraza estamos empezando a encontrar algunos problemitas con el calor, que ahora empezaron a venir calores un poco fuertes el otro día tuvimos, el jueves hace dos días tuvimos una temperatura de unos 32, 31, 32 grados con un sol que quemaba muy fuerte el martes pasado hubo una lluvia con un viento terrible y hoy lo mismo, hoy a la mañana se cayó el cielo tuvimos un tormentón bárbaro pero me resistieron todos, solo uno se me cayó, que ahora lo voy a mostrar y ya lo recuperé, me parece que va a andar muy bien bueno, acá estamos con los que mostramos, siempre comenzamos por estas plantas que están creciendo muy lindos, tenemos tomates que van a ser realmente muy grandes y vemos los de este lado acá, acá tenemos tomates que miren lo que son ocupan toda mi mano y todavía les falta crecer así que vienen muy muy bien, pero acá vamos a mostrar un pequeño detalle realmente no tenemos insectos, no hemos tenido ninguna enfermedad hasta ahora pero vamos a mirar las puntas de las ramas y estamos, o sea, todavía no sé muy bien qué es lo que es, pero estoy sospechando que en la terraza los bancales se calientan demasiado y las plantas sufren las raíces para absorber nutrientes y nos encontramos ahora con que el crecimiento de acá arriba es más débil la floración es más débil, estamos teniendo floración acá, por ejemplo, en este caso que esto es una floración que va a tender a abortar que no va a crecer el tomatito, en este caso pasa lo mismo en este caso también pasa lo mismo, es una flor que va a abortar esto es muy probable, todavía no lo sé o sea, vamos a ir viendo a medida que transcurre el periodo de la cosecha creo que es por la temperatura que levantan acá en la terraza los bancales así que vamos a tener, a pesar de que tenemos, vamos a mostrar un paneo general a pesar de que hemos, el cultivo que hacemos es tratando de cubrir lo mayor posible de la terraza como para que no haya tanta temperatura en el piso porque al tener membrana en el piso, el piso se calienta muchísimo y las plantas sufren en este caso en el lado de atrás tenemos las calabazas que nos cubren un montón pero igualmente aparentemente sufren ahora voy a mostrar una diferencia en el segundo bancal que vamos a ver y vamos a ver que están mejores, por eso sospecho que la respuesta ya la tenemos en la temperatura vamos a tener que ver cómo hacerlos crecer un poquitito más amplios a las plantas para lograr mayor sombra esto es para ir aprendiéndolo, ir viéndolo para las próximas cosechas vamos a ir y vamos a mostrar la próxima planta acá estamos en la planta que está en la esquina y también me está pasando más o menos lo mismo pero la carga de tomates que tiene abajo es muy buena y realmente van a ser unos tomates geniales están muy grandes, pero si vamos para arriba nos encontramos con el mismo problema que esto es lo que tenemos que empezar a ver qué es lo que pasa tenemos el crecimiento foliar de la parte de arriba es como que empieza a ser más chico y como un poquitito más débil y las florcitas lo mismo, tienden a abortar el fruto esto pasa generalmente cuando una planta aborta el fruto es para sobrevivir porque algo está pasando o puede ser falta de nutrientes pero yo creo que acá la falta de nutrientes está dada por la temperatura que me levantan los bancales ahora vamos a ir y vamos a mostrar otras plantas que están debajo de una palmera que es la palmera de mi vecino y a estas no les sucede eso en este caso estamos en una palmera que le está dando un poco de sombra o al menos ayuda a que la temperatura no caliente tanto y miren la diferencia que tenemos en las plantas o sea, el crecimiento foliar es importante están con un verde mucho más intenso es el mismo sustrato, es el mismo bancal es la misma variedad de tomate y inclusive arriba las hojas de arriba acá estamos hablando que están en un metro noventa un poquitito más de un metro noventa de altura y miren el color que tienen y el crecimiento que están teniendo es muy bueno y las florcitas no van a abortar entonces esto es lo que me da la pauta de que lo que tenemos que empezar a corregir es el tema de la temperatura en lo que son los bancales miren los tomates que están creciendo están súper verdes en un color hermoso estos vienen un poquitito más atrasados tal vez está relacionado también con un poquitito menos de sol entonces el tomate demora un poquitito más en madurar pero la coloración de las hojas me gusta muchísimo más ahora vamos a ir y vamos a mirar la planta que me la volteó la tormenta los tomates que me está dando esta es una plantita que está debajo de la rama de la palmera que ha crecido muchísimo menos creció mucho menos y encima la tormenta me la volteó me quebró el tronco que si vemos acá está está un poquitito roto a ver si corremos la lechuga me quebró el tronco pero la planta sigue luchando igual y miren los tomates que me está dando hermosísimo vamos a sacar un tomate miren el tomate el primer tomate que estoy cosechando una coloración muy linda muy buena vamos a sacar el otro que también está este es un poquitito más chico pero es un tomate con una coloración genial esta planta pobrecita quedó chica se me rompió con lo que me está dando realmente estoy contento muy feliz me va a producir un montón imagínense que es una plantita que debe tener un metro cincuenta y tenemos dos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete tomates una planta súper chiquitita que le pasó de todo la planta sigue adelante es insistente y seguramente va a seguir cargando si la cuidamos si le recuperamos el tronco va a seguir cargando vamos a ir y vamos a mostrar los de siempre la planta que viene con el tronco muy grueso y ahí terminamos el video bueno voy a mostrar otra planta antes miren el tomate que está teniendo esta miren lo que es debe ser un tomate tranquilamente de cuatrocientos gramos mínimo y le falta crecer un montón le falta todavía un montón de días para crecer esto es una planta que no tuvo tantos tantos tomates acá tenemos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce catorce tomates no son muchos pero todos son muy muy grandes y acá en estas otras plantas chiquitas también ya estamos teniendo tomate esta es otra variedad estamos teniendo tomates que ya empezaron a madurar allá si vemos del otro lado lo mismo acá hay tomates que están empezando a madurar realmente muy lindos acá también tenemos más estos también están empezando a madurar acá está el tomate que habíamos mostrado en el primer video que lo picó un bichito que lo picó un bichito que ya está empezando a madurar miren cómo se recuperó le quedó la cicatriz pero va a ser un hermoso tomate miren lo que son el racismo este que eran unos tomatitos chiquititos así hoy son unos tomates geniales vamos a mostrar la otra planta grande y terminamos el video muy bien estamos acá en la planta que yo siempre muestro que tiene un crecimiento foliar muy grande y que el tronco realmente si lo vemos es un tronco tremendamente grande pero esta planta a pesar de que tiene un vicio muy importante un crecimiento muy vigoroso la carga de tomates no es tan tan importante y los tomates tampoco son tan tan grandes quiere decir que acá hay abundancia de nitrógeno y estamos teniendo por ahí menos cantidad de fósforo y potasio que es lo que la planta de tomate necesita para producir el fruto la coloración de la hoja es de un verde es un verde intenso es un verde oscuro realmente está muy buena así que va a terminar cargando pero lo ideal es hacer un sustrato con no tanto nitrógeno como lo he hecho en este bancal bueno, el martes vamos a empezar a hacer un video que me han hecho preguntas sobre pulgones y eso y vamos a empezar a hablar sobre los pulgones y todos me hablan de cómo extermino los pulgones o cómo extermino distintos insectos y yo soy enemigo del exterminio no tenemos que exterminarlos, tenemos que controlar vamos a empezar a hablar de los pulgones a partir del martes cómo tratar el suelo porque los insectos están relacionados con el suelo cómo está tu planta en este lugar acá tenemos una planta de kale que las coles los kale el kale, el repollo, el coliflor, el brócoli todos esos también tienen pulgones que se llaman pulgones cerosos que es en este caso a ver si los vemos acá sacamos un poquitito a ver si los podemos ver los voy a tocar a ver si se mueven si podemos ver ahí tenemos este es el pulgón ceroso de las coles yo en mi caso acá los voy a matar no me preocupan demasiado solamente los tenemos que controlar este kale si lo vemos no tiene casi nada solo tenía un poquitito en el cultivo siempre es bueno que haya insectos en bajas cantidades por eso el control biológico hay que aprender a practicarlo el equilibrio es lo que hace la diferencia es lo que hace que las plantas sean sanas por eso necesitamos aprender que el equilibrio lo tenemos que iniciar desde el suelo el suelo es el primero que tiene que estar equilibrado así que el martes vamos a empezar a hacer videos vamos a hacer seguramente uno, dos o tres videos todos los martes o sea de aquí a tres martes los terminaremos y vamos a hablar sobre todos los insectos y vamos a nombrar a aquellos que me hicieron preguntas vamos a empezar a participar a todos los que me preguntan sobre estas cosas o sea sobre los insectos de los cultivos así que nos vemos el martes en un nuevo video si te gustó el video de hoy dame un like suscríbete al canal y nos vemos en 15 días mostrando la cosecha de tomate que seguramente ah, hoy me olvidé de mostrarles los tomates perita pero en 15 días ya se los voy a mostrar seguramente maduros son los que mejor cargas tienen así que nos vemos el martes en un nuevo video chau 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 ch